Siempre estaba quejándose del estreñimiento y todo el día estaba ¡Cágueme! 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 Y yo como siempre... Yo una parte inteligente, coherente, conciliadora La que busque acuerdos equitativos en la pareja Siempre, siempre es el hombre Se los puedo demostrar, las únicas que alegaron fueron las mujeres Bueno, la convencida era una terapia de pareja Ahí vamos a la terapia La primer sesión tardó una hora ¡Una! Nada más en enumerarle mis defectos al psicólogo ¿Por qué es tan convencente? El psicólogo se enojó, me regañó Bueno, me insultó ¡Es nomás! ¿Cómo andas con esta pinche vieja, cabrón? ¡Quierete tantito, güey! Es que de todo alegaba Bueno, frente a los niños podía regañarme Así de, mira, pinche huevón Todo el viejado Vájate lo que le estás dando a los chamacos, cabrón ¡Oh, chale! Pues si no es hueva Depresión Es así, afrétansela cuando quieran estar huevones Estoy deprimido ¡Puesiona! ¡Puesiona! Porque aparte de que te dejan con tu hueva Todo les creas cargo de conciencia Hasta se caen así como Porque, chale, que estaré fallando Gracias ¡Lostre! Ahora, yo no entiendo ¿Por qué el mexicano tiene fama de huevón? ¿A poco no? Todos los chistes de mexicanos son de huevones